Amigos, en los últimos días hemos tenido el conocimiento de un comunicado en el cual se menciona al plan Ubica Tu Casa, que garantiza la estabilidad social de todas las familias e involucran al Ministerio de Hábitat y Vivienda, colocando pues a disposición de las familias un teléfono 0800 Mi Hogar, para que, evaluada la condición social de cada familia, se pueda optar por una vivienda que se encuentre en estado de abandono por sus propietarios. Fíjense bien, yo quiero que partamos de la legalidad como siempre. El Gobierno Nacional, en su momento, el año pasado, en marzo del año pasado, se vio precisado ante la situación de pandemia, de decretar la suspensión del pago de los alquileres de vivienda principal, así como de los locales comerciales, que no tuvieran ningún tipo de ingreso. Es decir, que estaban exceptuados los supermercados, los bodegones, las farmacias, porque ellos sí tienen ingresos. Actualmente continúan teniéndolo en virtud de que ellos cubren requerimientos de la colectividad. Si bien es cierto que el Gobierno, a través de ese decreto ejecutivo, en razón del estado de alarma, que está vigente hasta el 2 de marzo, y también el Tribunal Supremo de Justicia, por su parte, ha prohibido de manera expresa que los jueces, cualquier juez de la República, ellos puedan ejecutar algún desalojo de esta clase de inmuebles, sea vivienda o de comercio, porque están amparados por este decreto. No es menos cierto de que últimamente, con este comunicado que les acabo de mencionar, está ocurriendo que las personas se sienten muy alarmadas, muy preocupadas, porque hay muchas que se han ido del país, hay otras que también están en el país, pero tienen sus inmuebles desocupados, porque están en otro lugar, porque no han podido trasladarse, por ejemplo, a la capital. Yo quiero que estén claros de que esta situación no tiene ningún viso de legalidad. Esto, simplemente, es completamente falso y generaría el delito de invasión, que es un delito en flagrancia, contemplado en la parte A del artículo 471 del Código Penal, con una pena de prisión de 5 a 10 años. ¿Por qué? Porque se está contraviniendo, se está violando el derecho de propiedad, que es de orden y de carácter constitucional, como todos sabemos. Entonces, no caigamos, por favor, en aquel juego dantesco de pretender creer que a través de una línea telefónica, de un plan ubica tu casa, se va a obtener de manera legal o con visos legales, la protección en inmuebles que no están siendo ocupados por sus propietarios, por cualquier razón que en este momento no la vamos a determinar, porque todo es muy subjetivo. Entonces, amigos míos, por favor, es importante que tengan claro que cualquier declaración que se haya hecho está fuera de la ley, que la propiedad privada se protege en este país y que quien, haciendo uso de ese comunicado mencionado, pretenda invadir un inmueble que no es de su propiedad, evidentemente que estará violando la normativa del Código Penal y se le va a seguir un juicio penal. Para cualquier otra información, mi correo es C-O-F-A-A-L-5-2-arroba-gmail.com Gracias. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com